Hola que tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo siendo hoy 17 de marzo del año 2020 y estando sobre las 2 47 de la tarde les extiendo mis más sinceros saludos a cada uno de ustedes y como siempre muy agradecida porque cada uno de ustedes hacen lo posible porque este canal que se encuentra incorporado en youtube bajo el nombre de impoyayate se pueda extender se pueda replicar muchas personas lo puedan conocer muchas personas puedan beneficiarse enormemente de él bien estamos en una etapa en donde bueno aquí las cosas se ponen interesantes porque yo pienso que ustedes también tienen que aprovechar mucho las fuentes de información y las fuentes de este material con el fin de que ustedes vayan reentrenándose reentrenes en para poderle dar sus conocimientos y sus experiencias al mundo ahora en este tiempo que nos azota tristemente este virus del coronavirus del covid 19 en el mundo hoy se lanza una enorme noticia interesante en donde aquí en colombia los congresistas están peleando buscando afanosamente por el recretar el teletrabajo como una herramienta indispensable para que los colombianos con ella puedan trabajar yo vengo siendo teletrabajadora hace mucho rato porque yo como teletrabajadora vengo operando ya casi 10 años y si le digo un poco más yo empecé a operar como teletrabajadora desde el año 2014 porque por las circunstancias de salud por las circunstancias de mis oídos se me tocó obligatoriamente empezar este ejercicio que hoy ya empieza a verse en en ello los frutos de mi trabajo cuando yo empecé pues no tendría mucha plata no tendría muchos suscriptores no tendría muchos conocidos pero gracias a este trabajo hoy por hoy puedo decir sin equivocarme que tengo muchos amigos y que tengo la esperanza enorme de que con esto puedo yo vivir hasta el final de mis días quiero decirles a cada uno de ustedes que quiero extender todo lo que aquí se ha hecho en infoyayate todos estos vídeos que hemos estado presentando a ustedes con detalle minuciosamente de todo lo que se está haciendo en la tarea del proyecto veterinario y de los anteriores proyectos que por favor los aprovechen al máximo estudien los míren los analicen los aprendan mucho de eso para que ustedes entrenándose en con todo esto puedan trabajar como teletrabajadores porque si ya nos están ayudando a decretar esto como como algo vital porque no aprovechar esta enorme herramienta que nos está hoy la vida a través de un virus proporcionando no les parece que es muy interesante y bastante beneficioso para cada uno de nosotros mire eso incluye en mi persona pero también en cada uno de ustedes yo he trabajado juiciosamente como una hormiguita sin ganar casi dinero pero he estado implantando un sistema un método un plan para estudiarlo para aprenderlo para empoderarlo ahora viene la siguiente fase empoderemos aprendamos lo a manejar y ganemos con eso terreno y trabajo cuestión de mantener alta nuestra honorabilidad honradez y importante en todo esto también nuestras virtudes deben resaltar enormemente como son nuestro compromiso nuestra responsabilidad nuestra dedicación nuestra persistencia también es importante que psicológicamente nos motivemos mucho y nos animemos no que porque tenemos una enfermedad y allá afuera estamos terribles y aquí adentro estamos en una cuarentena aislados no a todo tenemos que mirarle lo bueno que está pasando porque realmente están pasando cosas buenas y bueno la vida se nos pone así entonces a tiempo estamos de aprovechar esta parte bueno mis amigos y amigas hoy les traigo algo interesante vamos a mirar hoy el vídeo número 71 estamos en el aj 42 este es el módulo servicios vamos a empezar a trabajar la parte que tiene que ver con la consulta recordemos que en la consulta vamos a trabajar varios puntos importantes como entre ellos establecer dentro de esa consulta un mini menú a través del cual vamos a mirar otras cosas dentro de esa consulta para eso es importante seguir los siguientes pasos que aquí les tengo en este momento en este vídeo espero les agrade y como siempre cuando uno quiere aprender las cosas solo basta algo mucha persistencia mucha entrega mucha disciplina si usted no aprendió en la primera vez que dio el vídeo no se preocupe amigo o amiga tiene el tiempo del mundo para poderlo volver a ver y véalo y véalo y véalo hasta que lo comprenda y hasta que usted por sí mismo y solito pueda hacer el trabajo y pueda algo interesante aprender crear sus propios modelos sus propios prototipos recuerden que todas las cabezas son diferentes y los pensares son completamente diferentes el algoritmo que usted maneja puede ser muy diferente al mío algo similar pero muy diferente unos van más cortos unos van más largos unos van a término medio pero la verdad la idea es llegar al final a un mismo resultado bueno entonces voy a empezar aquí lo primero es que vamos aquí a abrir el VEP Project el VEP Project entonces recordemos que el VEP Project es un plan de estudios el VEP Project es un proyecto de veterinaria un proyecto ya bastante larguito un proyecto que viene operando desde el año 2018 todo el 2018 fue VEP Project todo el 2019 ha sido VEP Project y todo este año 2020 será VEP Project porque todavía faltan muchas cosas por construir pero bueno vamos avanzando y también en el avance vamos aprendiendo a hacer un buen uso de las herramientas de Access bueno entonces vamos a entrar aquí donde dice quiero realizar una labor en seguida aquí vamos a donde Jiménez Carlos que es nuestro usuario que es el administrador va con el código 9112 al darle un enter le vamos a escribir el código en este caso es 123 vamos a dar doble enter 1 y 2 para poder ingresar al menú principal cuando estamos en el menú principal como vamos a empezar a trabajar en la construcción de un nuevo formulario entonces vamos a entrar por procesos y vamos a establecer el ribón aquella pequeña banda que no se encuentra en este momento visible en la pantalla y la vamos a activar como tomando el botón activar botones opción y vamos a escribir la contraseña que ya no la sabemos DARMAPE D-A-R-M-A-P-E DARMAPE aquí le damos un enter para que quede atrás visible el ribón donde están presentes todas las herramientas con las que trabajamos para construir nuestros formularios, nuestras consultas, nuestros informes, nuestros módulos, las macros, etcétera, etcétera bueno cerramos acá bueno cuál es la idea la idea es que aquí en servicios, nosotros en la parte de la agenda conectemos otro formulario para el botón del no para el botón del no en este momento el botón del no está expuesto en que dice ETSISU que significa no hacer nada o salir del sistema y no hacer nada y el botón sí en este momento ¿qué es lo que hace? nos carga un formulario para que nosotros podamos llenar un servicio que corresponde al adiestramiento o paseo que está diseñado para poder construir las agendas o los servicios de esto la agenda de trabajo de nuestra semana, de nuestro mes, de nuestro día para conocer a qué mascoticas vamos a pasear o vamos a entrenar y cuánto es el precio de ellas y así tener un control un poco más 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 firme ¿no es cierto? en todo este proceso entonces aquí en este momento cuando nosotros entramos pues la idea es no generar ningún registro para poder no generar ningún registro basta con que simplemente usted le diga acá deshacer registro y él no te anotó nada, no te escribió nada, no te guardó nada en la tabla recordemos que esta tabla se llama M Servicios Agenda bueno, esta tabla en la parte anterior de otro video el número 70 ya habíamos aportado dos registros ¿no? uno para SR ADEM que tenía que ver con adiestramiento y otro que era SR PA para paseo ¿correcto? bueno cada uno generó su correspondiente número bajo el contador que está en este momento regulado bien, ahora que tenemos dos registros bueno, la intención es construir una consulta bueno, vamos para allá vamos a cerrar aquí entonces aquí vamos a decirle deshacer cierra vamos a irnos acá a cerrar y aquí vamos a cerrar nuestro menú principal un momento temporalmente entonces acá la intención es que nosotros tenemos un formulario que lo tendríamos llamado como ADDI ¿no es cierto? buscando por ADDI y ese formulario que nosotros teníamos era el FM Servicios Raya al Piso ADDI Raya al Piso IG bueno, este formulario tiene toda la información del M Servicios Agenda entonces lo que haremos con este formulario como vemos acá en la vista del diseño este formulario eh... perdón espérate que me metí en otro el IG aquí está todo lo que vamos a hacer en este formulario es todo ese formulario que se encuentra ahí visible visible eh... ese formulario lo que vamos a hacer es coger y simplemente eh... copiar de este sacar de este una copia entonces hacemos un clic derecho sacamos una copia cuando le vamos a decir pegar entonces lo que vamos a hacer es llamarlo eh... acá cuando uno le dice control B lo vamos a llamar lo mismo pero al final terminará en un CS obviamente yo ya lo tengo aquí montado que haría así FM Servicios Raya al Piso Adi Raya al Piso CS una vez que nosotros lo hemos copiado y pegado lo vamos a editar ¿qué les vamos a escribir en la etiqueta del encabezado del formulario de este formulario? la palabra consultar opciones y lo demás sigue igual registro servicio por adiestramiento o paseo sigue con el mismo botón de cerrar formulario sigue con los dos botones de deshacer registro con el botón de guardar servicio agenda eh... la estructura que tenemos nosotros de todos los campos que eran los mismos del IG van a seguir siendo iguales entonces lo único que vamos a deshabilitar o quitar o borrar va a ser el control del cuadro lista que tenía el IG eso lo quitamos una vez que lo quitamos entonces lo que viene después es sacar una copia de botones de navegación pero esos botones de navegación nosotros ya los habíamos construido ¿no? por allá en un formulario vamos a mirar acá rápidamente en el panel de navegación empezamos escribiendo cita y aquí recordemos que teníamos un formulario que se llamaba FM AD AC M mascotas rayal piso cita ¿se acuerdan? entonces lo abrimos vista diseño entonces la idea ¿cuál es? que aquí nosotros cogemos este pedacito esta parte esta sección que se encuentra acá y lo que hacemos es copiarla luego ¿qué hacemos? cerramos este formulario y luego en el formulario que se llama FM servicios rayal piso AD y rayal piso CS en el detalle lo pegamos con control B y luego lo reubicamos cuando lo reubicamos inmediatamente ya pues tenemos presente que estos botones cuando se copian ya traen consigo una macro incrustada la ventaja es que nosotros aquí buscamos es hacer el trabajo mucho más rápido ¿no? bueno entonces una vez que esos botones de navegación incluido el botón de buscar recordemos que ese botón de buscar es bien interesante yo lo aprendí lo aprendí de un amigo que siempre recordaré llamado José María Fernández Buzón de España porque gracias a él aunque fuera menos que yo en estas cosas de todos modos me dio luz ¿no? y me dijo mira Sandra es que ese botón de buscar también nos va a servir como en otras ocasiones para poder buscar por ejemplo lo que hablamos de contiene ¿no? entonces usted simplemente se para en el registro donde quiere buscar y va a salir ese mensaje algo específico o contiene es decir es como un like ¿no? entonces esto nos ayudaría muchísimo para poder buscar las cosas mucho más rápido igualmente nos sirve para navegar para estar en el primer registro en el último en el anterior en el siguiente no más una vez que nosotros tenemos esto aquí encontramos otro punto tenemos que crear una consulta esa consulta tiene que ver con M servicios agenda ¿sí? porque es la que tiene los registros que en este momento procesamos a través del IG vamos a hacer lo siguiente aquí hacemos un clic derecho vamos a guardar aquí hacemos un clic derecho vamos a cerrar entonces nosotros tenemos que tener una consulta yo la tengo aquí ya creada se llama QRY Raya al Piso CS Raya al Piso S se llama Agenda 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 aquí dice Agenda Servicios 1B Agenda Servicios 1B clic derecho Vista Diseño web esta consulta de selección que debe de tener activada la tabla M Servicios Agenda que la tenemos acá ¿listo? esta la tenemos acá y con esta todos los campos que posee la tabla los vamos a lanzar a el data query pero de todo lo que está ahí una sola cosa está pasando que donde dice código ser dice solamente el código del servicio y el valor del servicio pero no dice la descripción del servicio entonces ahí es donde lo vamos a volver especial bueno entonces armamos la consulta la hemos puesto como QR Raya al piso CS Raya al piso Agenda Servicios 1B quiere decir que todo lo que sigamos trabajando acá seguirá en ese orden 1B 1C 1D bueno hasta donde lleguemos ¿listo? bueno entonces aquí vamos a salir ya aquí guardamos aquí salimos entonces tenemos lo siguiente estamos observando nosotros que en esta consulta se están guardando los SR pero como eso está ordenado alfabéticamente pues aparecerá primero los SR AD y después los SR PA ¿correcto? entonces no aparecerá en el orden del contador o sea el 001 002 no sino dice en el orden del SR empezando que pues AD es primero y PA es después bueno vamos nuevamente a nuestro formulario a nuestro formulario entonces para eso miren lo que hacemos acá yo cojo acá donde dice todos los objetos de ahí hago un clic y ahí entonces yo le digo fecha de creación entonces acá le digo todas las fechas aquí le digo hoy para que me aparezca solamente lo que hoy construí entonces en este momento lo que hago es coger y abrir en el diseño el formulario que se llama FM servicios rayal piso ADRI rayal piso CS clic derecho y le damos una vista al diseño entonces aquí lo primero que hacemos es activar nuestro control formulario ahí lo activé lo siguiente es meternos en la hoja de propiedades lo siguiente es entrar en datos lo siguiente es entrar en el origen del registro y escribir QRY rayal piso CS rayal piso agenda servicios 1B y tecla tabulador para que quede cargada esa consulta de selección que es la que va a ser el eje para este formulario seguidamente donde dice entrada de datos la respuesta debe aparecer con el valor no donde dice permitir agregar la respuesta será no cuando vamos a mirar el formulario entonces en el formulario ahí aparece algo que dice título y está vacío entonces vamos a ponerle a ese título acá la palabra módulo servicios para saber que estamos en el módulo servicios lo demás como por ejemplo centrado automático debe aparecer en sí selectores de registro debe aparecer en no botones de navegación en no ¿por qué? porque pues ahí tenemos los botones de navegación ¿cierto? no necesitamos nada más donde dice cuadro de control no donde dice botón de cerrar no ¿por qué? porque eso tiene su botón de cerrar ¿no? entonces no hay necesidad y damos al click en otras y ahí aparece emergente con la respuesta sí en la palabra de eventos vamos a tener la opción propiedad al cargar procedimiento de evento recordemos que el procedimiento de evento aquí cuando se carga el procedimiento de evento aquí lo que va a figurar es la carga de la imagen ¿sí? me.imagen ef.pitcher igual mi.imagen ef abre paréntesis y abre paréntesis recuerden que esto es una función pública que carga una imagen la imagen que se visualiza en la parte superior izquierda del formulario ¿no? para que siempre sea así ¿con qué propósito se hace esto? pues que alguna vez si yo tengo una imagen especial con solo cambiar o sea con solo colocar la imagen en la carpeta correspondiente en el sistema operativo Windows y luego en el módulo hacer un cambio de la dirección de la ruta de esa imagen o ese archivo JPG automáticamente pueden cambiar aproximadamente 200, 300, 400, 500 formularios a la vez ¿de acuerdo? esa es la cuestión bueno otro punto importante amigo otro punto importante amigo, amiga bueno resulta que como nosotros estamos muchas veces trabajando aquí para guardar cosas y todo eso porque nos puede dar por el hecho de que guardemos de pronto más exactamente no en el nombre del servicio sino en el pago que de pronto no sea anticipado sino sea vencido ¿sí? porque de pronto por equivocación no, eso era vencido no es anticipado entonces hacer cambios y guardar entonces la idea es que saliera la palabra cambio con el número del servicio y que esto se reportara a la tabla de usuarios más exactamente a la de acceso usuarios para que la gente sepa que hubo un cambio en ese registro el día X a la hora tal ¿de acuerdo? bueno ¿cómo podríamos hacer nosotros esto? bueno una cosa que podríamos hacer acá nosotros es pararnos en este campo que se llama I de registro ¿no? y cuando nosotros nos paramos aquí entonces la idea es que en el momento en que el sistema entra ¿no es cierto? o más exactamente digámoslo así vamos a hacerlo más sencillito todavía más sencillo todavía mucho más sencillo en el momento en que yo le diga guardar vamos a decirle aquí guardar ¿no? yo tengo mi campo tal digo guardar entonces acá digo hoja de propiedades aquí donde dice al hacer clic ahí procedimiento de evento vamos a cargar ¿qué sería lo que debería pasar aquí? bueno aquí lo que debería pasar es que una variable pública como dp llave ser en ella se deposite un valor que es el de me punto id id en este caso sería id servicio ¿correcto? bueno pero resulta que hay otro punto importante a tener en cuenta amigo amiga que esto debe hacerse para el registro que está seleccionado así que tenemos que decirle algo así como esto 12 12md punto run command accmd select accmd venga a ver aquí accmd select ¿sí? record select record ¿sí? record ¿no? que significa seleccione el registro cuando selecciona el registro entonces ese registro que yo estoy seleccionando sea el que sea sea el sr ad el número que sea o srpa el número que sea ¿correcto? guarda el valor de me punto id servicio en esa variable una vez que lo guarda en esa variable entonces después procede a presentar en la pantalla el cuadro mensaje que dice guarda este servicio para la agenda ¿sí o no? si yo le digo que sí lo guarda y dice su registro se guardó exitosamente hola ¿no? y de inmediato procede a registrar acá un dado y en ese dado entonces no va a estar la palabra adición que es lo que se registra en la novedad sino va a estar una palabra que dice cambio aquí va a estar la palabra cambio cambio agenda raya y el número de ese de ese dato de ese registro que en este caso es el id de servicio bueno le ponemos en el módulo servicios y todo lo demás etcétera etcétera y guarda pero bien de no ser así o sea cuando uno le diga no no voy a guardar nada entonces es y su y simplemente sale de ese formulario punto aparte así de esta manera ahí terminaría esto bueno resulta que este formulario cuando usted lo va a cargar ese formulario tendría otras cosas que no debe tener entonces las cosas que no debería tener por ejemplo son como algo que hablaba sobre el id mascota eso se borra los detalles del cuadro lista que decía adiestramiento paseo recreativo eso también se borra el contador eso también se borra que ya cuando se carga lo que tiene que hacer ahí se borra esa parte entonces simplemente lo único que debe quedar acá es la condición de code ser pero ah bueno vamos a mirar eso es otro punto entonces ya tenemos presente esto entonces cuando estamos acá en id mascota si nosotros recordamos id mascota tenía algo tenía algo que era sencillamente los datos correspondientes a la información de este pero resulta que este id mascota que está acá yo voy a hacer un clic derecho acá y yo le voy a decir cambiará y le voy a decir cuadro de edición es decir pierde aquí esa figura de control para todos estos elementos ¿por qué? porque todos estos elementos ya tienen un valor así que no hace falta manejar un cuadro combinado aquí bueno pero en el código ser si es necesario que esté el cuadro combinado el cuadro combinado inicialmente en el anterior formulario estaba trabajando la propiedad que hice después de actualizar entonces aquí lo que hacemos es cambiar y decirle al entrar entonces la información aquí al entrar hacemos el procedimiento de evento y acá entonces esos datos que estaban en after que era después de actualizar se los quitamos y se los ponemos en enter o sea quedando así txt nb servicio punto caption igual me punto cod ser punto column entre paréntesis uno recuerden por qué esto porque tiene un origen de fila y luego me punto br ser que es el valor del servicio igual a me punto cod ser igual column tres entre paréntesis ¿no? y termina ahí esto significa que cuando yo entro al registro yo voy avanzando con enter y llego a ese campo a ese control y luego de un enter automáticamente se cargan los valores correspondientes a este ¿por qué? porque está apuntando con un origen de fila a una consulta de selección que recordemos acá el nombre es cubre yerra y al piso agenda servicios 1a ¿se acuerda? bueno entonces una vez que ya eso está prácticamente está listo entonces por último ¿qué se habría de hacer después de esta parte? vean después de esta parte los datos de deshacer registro siguen iguales ¿no es cierto? lo de guardar pues ya acabamos de hacer ese detalle ah otro punto aquí en guardar ¿se acuerda que estaba la parte que hablaba del contador? eso se elimina tres instrucciones ¿no? se eliminan acá que son las del 12md.setwarnies entre paréntesis falso el nombre de la consulta de actualización que maneja el contador y luego 12md.setwarnies entre paréntesis true esas tres líneas se retiran porque pues ya no tenemos aquí ningún contador ¿no? bueno lo importante amigo o amiga es que si usted quiere contar con una copia de esta base de datos hasta aquí donde voy le voy a pedir un favor escríbame al correo electrónico que usted la solicita y con el mayor gusto yo se la puedo proporcionar y conversamos un poquito más nos conocemos un poco más nos distinguimos en fin ¿sí? si en ese caso usted me puede contar su historia qué hace a qué se dedica en qué trabaja qué profesión tiene bueno en fin hablar para conseguir amigos bueno entonces hasta aquí vamos ¿no? obvio faltan más cosas por desarrollar aquí en este formulario porque este formulario se centra en que hacemos de este formulario un submenú en este formulario pretendemos no solamente plasmar las opciones de deshacer registro guardar el registro no aquí también planeamos poder montar la parte de imprimir la parte de listar la parte de eliminar y hacer otra serie de consultas que pronto se necesitaran se van a necesitar por situaciones que uno quiera conocer ¿de acuerdo? bueno ¿qué más nos queda pendiente aquí por hacer? bueno conectarlo al menú entonces hacemos aquí un clic derecho guardar clic derecho cerrar bueno entonces resulta que hay un menú entonces para ese menú vamos a escribir la palabra servicios pero bueno aquí servicios no lo vamos a mirar acá entonces acá le hacemos un clic en hoy le decimos tipo de servicio para que se visualice y acá escribimos ser servicios entonces vamos a echar hacia abajo vamos a mirar donde tenemos acá la palabra menú entonces FM menú servicios entonces escribamos acá menú servicios ahí está FM menú servicios hacemos un clic derecho en ese formulario vista diseño ok ahí y lo que vamos a hacer aquí es modificar el botón de agendar entonces aquí donde dice opciones de propiedades una vez que lo hemos elegido nos remitimos a la pestaña eventos y una vez en la pestaña eventos en la propiedad al hacer clic cargamos entonces acá en el procedimiento de evento cargamos entonces recordemos que teníamos un cuadro de mensaje ¿no? visible condicional entonces este este botoncito decía va a agendar servicio aparecía sí aparecía no entonces el sí estaba proyectado para cargar a FM servicios rayalpiso adi rayalpiso y g pero el no simplemente decía es y su entonces lo que hacemos es cambiarlo colocándole el llamamiento de el formulario FM servicios rayalpiso adi rayalpiso cs quedando así 2cmd.openfor entre comillas FM servicios rayalpiso adi rayalpiso cs cierra comillas y punto eso es todo lo que pasa ahí con esto bueno entonces ya a partir de aquí hacemos un clear hecho se guarda clear hecho se cierra entonces por último hacemos una prueba inicia panel inicial entonces vamos aquí donde dice quiero realizar un avalor cargamos aquí buscamos a Jiménez Carlos le damos un enter 1, 2, 3 ¿sí? entonces entramos aquí donde dice servicios donde dice agendar entonces está el botón que dice el cuadro dice ¿va a agendar servicios? sí no yo le digo no entonces cuando yo le digo no pues él me lleva a mi formulario que se llama FM servicios rayalpiso adi rayalpiso cs en este formulario en este formulario como se darán cuenta aparece ordenado SRA todos los AD aparecerían primero y después los PA entonces no está ordenado por el número 001 002 no sino por el SRA D y lo que es ¿no? en este momento así como está entonces yo voy a darle aquí un avance y ahí pues me va a salir el SRPA y dice 20 001 y ahí llega al final ¿no es cierto? este es el primero y después sigue el siguiente y es el final ¿no es cierto? si quiere uno más pues ya no hay más aquí bueno entonces ¿qué tenemos acá? cuando nosotros nos paramos aquí y le damos un enter 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 dése cuenta que cuando yo llego a código de servicio automáticamente ahí me da el detalle de ese servicio ¿correcto? bueno pero ¿qué pasa cuando me voy al siguiente registro? por ejemplo a este y le vuelvo a dar aquí enter enter automáticamente cambia dice paseo recreativo tal cosa bueno ahora vamos a otro punto aquí dice pago vencido bueno resulta que yo aquí analizando con cuentas y todo bueno ya finalmente se arregló esa vaina y resulta que no es vencido sino es anticipado bueno entonces como es anticipado entonces nos toca cambiar entonces aquí la palabra es anticipado o sea que va del 9 de marzo del 2020 y termina del 8 de abril del 2020 y ya está de apago entonces se va a guardar el registro ¿cuándo se guarda el registro? dice guardar este registro para la agenda sí listo ahí se guardó entonces yo cierro acá cierro el formulario bueno yo puedo proceder aquí donde dice usuarios puedo entrar a consultar entrar aquí a Jiménez entonces aquí en servicios ahí podemos nosotros lo que acaba de pasar dice cambio agenda SRPA 20-001-17 7 de marzo 2020 hora 15-11 o sea ahí se registró ya el cambio de ese registro ¿correcto? entonces acá en este espacio del módulo vemos todo lo que son los servicios con color amarillo y todo lo que son mascotas con el color verde en la medida en que vayamos avanzando en las nuevas cosas que vayan sucediendo vamos cambiando los colores va a ser interesante cuando tengamos muchas cosas de aquí porque vamos a ver varias cosas en función bueno entonces hasta aquí prácticamente ya terminamos este video y formalmente dejo activa abierta la invitación para poderlos esperar a ustedes para poder ofrecerles a ustedes el próximo video el número 72 el AJ43 ¿sí? para las siguientes cosas que tengamos que adecuarle a la parte de servicios todavía nos faltan cosas como también nos faltan algunas cositas en consultas pero bueno ahí vamos poco a poco ¿listo? entonces yo voy aquí a cerrar y pues ya simplemente me queda decirles a ustedes muchas gracias por su interés y muchas gracias por estar prestante y atendiendo pues esta solicitud esta invitación esta oportunidad que yo les pido a ustedes la tomen yo lo estoy haciendo de una manera noble altruista de ayudarles a ustedes pero también igualmente soy un ser humano que también como ¿no? recuerden eso entonces por esta razón también los invito a que aquellas personas que en este momento estén pensando en un trabajo donde necesitan un personaje un talento humano como el mío para construir una base de datos de cualquier actividad económica que ustedes estén proyectando hacer o pensando hacer no duden en llamarme en situarme en conectarse conmigo en invitarme en hacer parte de su equipo de trabajo yo con mucho gusto estoy aquí lista y disponible para hacerlo para ustedes estoy disponible para poderles a ustedes ofrecer mis conocimientos todas las cosas que yo sé y puedo ayudarles de muchas maneras puedo orientarles puedo asistirles puedo asesorarles puedo construir el software que usted me indique trabajamos bajo directrices el pago máximo o sea el pago mínimo con el que yo arranco generalmente son cuatrocientos dólares o cuatrocientos euros ¿sí? al cambio que estén en ese momento entonces así arranco yo a trabajar usted simplemente me escribe a mi web www.infoyayate.cf allá usted sitúa el nombre suyo su correo electrónico el cuerpo del mensaje me describe las detalles que usted me quiere dar a conocer yo al momento como respuesta inmediatamente le daré todos los detalles primeramente cómo se paga dónde se paga cómo lo reclamo qué necesito para poder reclamar el pago y después le estaré indicando qué voy a empezar a hacer como es construir una cuenta de correo construir la cuenta de mega que es nuestro disco duro para almacenar la información de los videos y todas las cosas que yo a usted le tenga que entregar producto de mi trabajo y por otra parte pues la gente siempre va a pensar en cosas triviales como estas oiga se puede confiar en Sandra Liliana ya haya un chiqueta que de pronto esa señora se nos roba el dinero no yo aquí no puedo hacer nada de eso si usted no se ha dado cuenta el azote más duro que uno como ser humano puede recibir es que sea perseguido por redes sociales es que sea difamado calumniado perseguido o qué sé yo o injuriado o blasfemado por medio de las redes sociales las redes sociales son cosa seria una persona que haga mal su trabajo en redes sociales lo vuelven en menos de nada trizas ustedes han visto personas que cuando hacen cosas malas como los atacan ¿no? entonces ahí está la razón de por qué uno para esta clase de trabajo como es el teletrabajo debe actuar con alta honestidad honorabilidad honradez y debe activar los mecanismos de sus de sus valores y de sus virtudes como en especial son su cumplimiento su perseverancia su responsabilidad su seriedad también su asertividad la sensatez la coherencia en fin todo eso tiene que estar activado para uno ser un excelente teletrabajador no significa que porque usted es un teletrabajador y va a estar en su casa entonces se va a dedicar a comer maní y mirar televisión toda la tarde y no hacer trabajo no hay que tener grados de responsabilidad y de disciplina porque de eso se trata eso usted tiene algo en ventaja enorme y es que en este tiempo con los efectos del coronavirus o COVID-19 usted en este momento mírenlo desde este punto de vista la misma situación le va a ayudar a usted a ganar el rico tal vez tendrá que perder pero el pobre que se reentrena va a ganar porque va a estar más cómodo para trabajar y va a aprender las fuentes de trabajo y desarrollo de la era del siglo XXI a las cuales aquí de una manera especial se les está dando un abrazo como diciendo bienvenidos a la era XXI a la era del trabajo donde usted tendrá la oportunidad de estar dentro de su casa trabajando no tendrá que estar lidiando con la movilidad que estar moviéndose en un transmilenio que estar moviéndose en una ciudad tan terrible como es Bogotá que simplemente va a aprender esas mismas cosas que llegan con la ficción con la ciencia con todo esto con la tecnología entonces miremoslo desde este punto de vista ¿de acuerdo? habrán empresas que van a asumir cambiar un tanto las cosas las condiciones laborales pero esto es una manera de empezar a nacer en algo nuevo usted acá tiene suficiente recurso para emprender tiene recurso para aprender por allá algunas personas alguna vez me llamaban y me decían es que yo no entiendo tal cosa yo les decía mire todo lo que les digo a ustedes por mi experiencia es aprenda aprenda a ser paciente coja un video si usted la verdad lo quiere aprender coja un video y mírelo cinco veces diez veces no sé las veces que sea para que usted pueda aprender pero que usted finalmente aprenda y lo empodere es que la palabrita empoderar tal vez de pronto cuando la escuchan al principio usted dice empoderar ¿qué será eso? bueno supongo que es como contar con el poder sí es contar con un poder pero ese poder usted tiene que alimentarlo si usted no alimenta el poder ¿cómo rayos usted va a empoderar si no lo alimenta? si usted no le da parte de su tiempo si usted no le da parte de su atención parte de su ánimo y de su motivación como ser humano esas son cosas esenciales que usted las debe de tener para poder hacer este trabajo amigo, amiga roguemosle a Dios que pronto decreten el teletrabajo y que existan las posibilidades de que nuestras condiciones económicas bien remuneradas se activen y nos favorezca a todos los seres humanos en esta tierra amén amigos y amigas muchas gracias y nos vemos en un próximo video hasta pronto y nos vemos en un próximo video